Aquí está, una vez más ante ustedes, Nepturno, el mundo musical. No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo, instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento, haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia, tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero en tus ábanes blancas hacerte volar suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Mackenzie, Shona, Orlando Agustín, Orlando Agustín, el diseñador. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños, ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte, quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero en tus ábanes blancas hacerte volar suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Nepturno, el tipo que piensa en ti a toda hora. El mundo musical Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Un mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ediciones y producciones Edwin Récord Edwin Récord Querido amor con todo lo que duele Nepturno Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que desea No quiero más sentirme mal querido No quiero más sentirme mal querido Pidiendo amor como cualquier mení Bastante que he soportado tus desprecios Su altanería y el desenganche De tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidar No estoy de más en este mundo Soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida Alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la alegría y la tristeza Y haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Nepturno ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte la sala DJ Jesús Rojas Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Si te fallé Te aseguro no me dediqué Hacernos Amar a dos mujeres a la vez Nos bajarán todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasan todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Tu esposa extraña Nepturno Me cuenta de su vida Lo que le está pasando contigo Te voy a ser sincero No juegues con candela Contigo Me dice que le ignoras Que la cama está sola Me ha dicho Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé Me iba en el telé A tu casa Tomar el café Que hacía tu mujer Oh tu mujer Oh tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba en el telé A tu casa A tu casa Tomar el café Que hacía tu mujer Oh tu mujer Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Nepturno La perfección que buscabas Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto En tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme De ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo De volverme a amar Antídoto Tu cuerpo llama A mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas Tenerme cerca Y darme placer Deseas Intensamente Que te haga Mía Gota a gota Sensualmente Y calmar Tu ser Antídoto Tu cuerpo Tu cuerpo Me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu piel Es frío A veces siento celos De la noche Que te mira Cuando duermes De ese sueño Tan frecuente Que tu tienes Donde el héroe No soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces Un te quiero Es tan pequeño Comparado Con mi amor A veces No imaginas Cuanto sufro Cuando el alma Te lastimo Con mis cosas De chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería De mis noches Y mis días Y tu amor Ven Dame un beso Ven No discutas Más amor Ahora ven Abrázame Que al besarte Siento así Del mundo Se me van Los pies Más amor Más amor Más amor No me dejes Más amor Casualidad Causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre Por siempre Más Código secreto Se me intimida En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar De ti Amándome No lloraré No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo de luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Te amaste a morir La salsa para no olvidar Suena mejor No, no, no Nepturno El mundo musical Juntos viven tú y él Estás tan sola En tus ojos se te ve Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que el fin es si le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel Y muero en silencio Y muero en silencio Basta de vivir Doble vida Basta ya de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quien amarás Es tu derecho Cuántas veces me he quedado esperando tu llamada para oír tu voz Cuántas veces me he encerrado a solas en mi cuarto a llorar mi dolor Y me ahoga la melancolía Al saber que tú ya no eres mía He intentado mil maneras, mil canciones para no pensarte Y no bastan ni mis ruegos, ni mis cantos para reconquistarte Y es que desde que no estás aquí Nunca más he vuelto a ser feliz Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire En el aire Tú eres la única mujer que llenó mi vida de detalles Tú eres tu mujer Qué tonto he sido al dejarte ir Hoy solo quiero que vuelvas a mí Tú eres la única La única para mí El mundo musical El mundo musical Se oye igual Pero no es lo mismo Cuántas veces me he asomado en la ventana creyendo escuchar tu perro y tu coche azul Imagino que estás tocando a mi puerta y siempre salgo a buscarte Creo que me estoy volviendo loco Creo que me estoy volviendo loco Hoy mi vida sin ti vale poco Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire En el aire Tú eres la única mujer que llenó mi vida de detalles Tú eres tu mujer que tonto he sido al dejarte ir Hoy solo quiero que vuelvas a mí Tú eres tu mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres tu mujer que me ha hecho respirar el aire Partiendo mis brazos y aferrada mi alma Pero sé que ya se ha hecho tarde Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor todo es como un vacío Si no tengo tu amor hasta el silencio caiga Si no tengo tu amor yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor dormido junto al mío Si no tengo tu amor me quema la distancia Si no tengo tu amor yo ya no tengo solución Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor todo es como un vacío Si no tengo tu amor hasta el silencio caiga Si no tengo tu amor yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor dormido junto al mío Si no tengo tu amor me quema la distancia Si no tengo tu amor yo ya no tengo solución No tengo solución si no tengo tu amor Llegué a subir a lo más alto Cuando probé de tu amor cuando tu cuerpo llegó al mío Diciendo que estaba vacío Pero me llenes de tu amor Y nos amamos tantas veces Momentos de nos de pasión Tu cuerpo estaba delirando Tu piel habló y decía tanto Eso jamás nos ocurrió Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Sin saber Sin saber Si tu amor fue sincero Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Sin saber Sin saber Si tu amor fue sincero DJ Jesús Rojas El día nuestro fuese más que una costumbre Yo quería Ser cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá De las fronteras de la piel Cuántas noches En tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces En tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomas De una molestia de entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino Se lleva a ti? Que en otro idioma Puedo inventarte Para que un día Me quieras oír Muchas veces He intentado hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se perdió Mi dignidad Sin embargo Como un guitarra me dejó manejar Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía No tiene final No tiene final Si yo te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo Si no es contigo Quiero vivir Y todavía Todavía Yo me pregunto Si eres un muro de piedra Y que palabras conmueven Sentimientos Y todavía Yo me pregunto Todavía me pregunto ¿Por qué no pones ¿Por qué no pones asunto A mis ruegos y a mis besos? Yo me pregunto Quería que lo nuestro Fuese más Que una costumbre Yo quería una costumbre Necturno Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde Del tiempo la cuenta Y también se pierde El mundo musical Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Ay Quiero estar contigo En los momentos Que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Eres el agua Que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez De mi turno Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué Pa' que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo Mujer Cómo pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que Yo me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más De turno Tú, tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo, yo Tu amigo de verde Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú Me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo El instante Y es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Tengo que charla Mientras voy conduciendo El camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Si te voy corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero a tu Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Nepturno Te quiero porque eres mi amante Y también mi amiga Te quiero por lo que tu eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero por haber soñado Con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido Con mis sufrimientos Te quiero por lo que tu eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido Mis penas, mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto Era triste Cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña Mi nido Para que el infierno No fuera tan frío Te quiero porque eres Mi fiel compañera Que espera y espera Con una sonrisa Y los brazos abiertos Para regalarme Tibias primaveras Por eso te quiero por lo que tu eres Orlando Agustín El diseñador Amigo parece un infierno Mi vida convertida en nada Se burló de mi sentimiento Y la rabia que tengo Me carcome el alma Amigo repite la historia De un hombre que ha quedado solo Recuerdo lo que un día me dijo Que ella era tan libre Como el mismo viento Me enamoré perdidamente Estaba tatuada en mi mente Te juro amigo que ese amor Era tan inocente Y hoy me vuelvo a sentir Desesperado Y a un abismo sin fin Equivocado Como pude vivir Con tus caricias de mentira Yo por ti daba mi vida Y me sangraste el corazón Y hoy me toca vivir Desesperado El amor es así Me he equivocado No te puedo mentir Será difícil olvidarte Quizás mañana te pague De igual forma Que el amor Amigo siento que la quiero Y se me nota el desespero Cada minuto es tan eterno Y siento que es un sueño Que no dice nada Quisiera despertar y verte Sonriendo dulce Y como siempre Pero esa no es la realidad Porque tú estás ausente Y hoy me vuelvo a sentir Desesperado Y a un abismo sin fin Equivocado Como pude vivir Con tus caricias de mentira Yo por ti daba mi vida Y me sangraste el corazón Y hoy me toca vivir Desesperado El amor es así Me he equivocado No te puedo mentir Será difícil Olvidarte Quizás mañana te pague De igual forma Que el amor Hoy me vuelvo a sentir Desesperado Amigo se repite la historia De un hombre que ha quedado Solo y sin amor Me vuelvo a sentir Desesperado Yo le di mi vida Se burló de mis sentimientos Y un vacío me dejó Bendito nena No seas tan mala Oiga, mire, vea Hoy me vuelvo a sentir Desesperado Pues me enamoré Tan perdidamente Estaba tatuada en mi mente Y por ella sufro yo Hoy me vuelvo a sentir Desesperado Ahora sé Que contigo perdí mi tiempo Y la fe en el amor Tranquila que ahora sí Voy acomodadito Acomodadito nena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!